Es importante pero no determinante. Acuérdense que hemos visto elecciones en este país donde un partido saca 29 senadores de 31. Se cree que va a ganar y pierde las próximas elecciones nacionales. De manera que no hay una correlación directa entre resultados municipales y resultados nacionales. Ayuda pero no determina.